Bien, ya estamos aquí, tengo la estufa prendida Una estufa común y corriente de gas Claro que yo utilizo mucho la estufa de leña Porque es más económico y se hace en la terraza Muy pronto les voy a enseñar cómo hacer una estufa de leña Muy económica, muy fácil Para que puedan hacer la fundida del plástico afuera Bueno, entonces vamos a poner nuestro plástico a llama moderada No tan alta Y le vamos a dar el tiempo necesario al plástico Para que se empiece a derretir Y le vamos a dar el tiempo necesario al plástico Bien, cuando nuestro plástico ya está un poco caliente Vamos a poner la manija Muy bien Y vamos a coger un palito Y empezamos a revolver Como si estuvieras haciendo uno u dos pericos Entonces empezamos a revolver el plástico Para que se nos caliente todo al tiempo Con mucho cuidado de no ir a quemarnos Bueno, por ahí alguien me escribió que comprará guantes Pero estoy esperando que uno de mis suscriptores me envíe uno por semi entrega Bueno, entonces ahí estamos Vean, ustedes pueden ver Con calma, lo vamos volteando Sin afanarnos Con mucha paciencia Hay que tener en cuenta que las tapas tienen muchos residuos de azúcares Porque son de gaseosa la mayoría Y el plástico en sí guarda humedad Entonces por eso vemos que sale humito Pero no todo es del plástico También se queman ahí azúcares Para evitar esto Las empresas grandes tienen aire caliente seco Y eso hace que las tapas se sequen Y entonces la humedad se baja Pero nosotros lo vamos a hacer así Porque no tenemos esas máquinas ¿Por qué lo revolvemos? Para evitar que se queme una parte y la otra nos quede cruda Vamos a tratar de estar volteando Ya se va compactando uno con otro Y así es un poquito de presión Ahí lo que debe Un poquito de presión Y vuelve y lo voltea Realmente esto no Gasta muchos minutos ¿Ven? Con fuerza Con mucho cuidado tratando de que no Es importante no poner mucha llama Porque o si no La llama de acá se nos va a pasar al plástico Y pues no sucede nada espantoso Solo que Que después para apagarla es un poquitis complicado Entonces No demasiada llama Porque Se nos va a prender el plástico por dentro de la cazuela Y no queremos eso Como ven No sé si alcanzan a notar Uy pero yo no los estoy dejando ver Oh que pena Ojalá no me haya quedado el video así Bueno Y vamos dando la vuelta al plástico Vamos volteando el plástico Y ya les digo Lo volteamos Es para que no se nos queme En un lado Y en el otro Nos quede Sin fumar Como vamos sabiendo Con el mismo palito Lo vamos Empujando Y eso nos va dando la cremosidad Que queremos No es bueno dejarlo tan blandito Porque en el molde Se nos puede hervir Y la verdad Es un poco más difícil Entonces apenas que Depende también de la pieza Si es una pieza compacta Que no lleva muchos huecos Pero no es necesario Dejarlo tan caliente Pero si que se vea compacto Que se vea una masa Homogénea Como si fuera plastilina Digamos Ahí lo No sé si lo alcanzan a ver Miren Realmente va quedando Una tortilla De plástico Y le vamos espichando Espero que se pueda Apreciar bien Y de aquí ya sale para el molde Es importante Que tengamos en cuenta Que el molde Hay que aceitarlo Echarle aceite Para que El plástico No se pegue al molde Ok Bueno ahí vamos Estamos revolviendo Otra vez por acá Revolvemos Muy bien Y lo vamos a dejar Que ablande un poco Vamos A voltearlo otra vez Que se me sale Ahí lo espichamos Ya va a dar el punto Porque Lo importante es que nos quede suave Cremoso Que no quede tan duro Tampoco Pero como les digo Tampoco lo dejemos ablandar mucho Porque Nos va a dar un resultado Resulta que al estar caliente El plástico se va A expandir Y nos llena el molde Y después Por lo caliente Va a hervir Entonces nos va a dar Muchas burbujas Dentro del molde Entonces por eso No es tan recomendable Dejarlo tan caliente Ya va estando la masa Como pueden ver Y aquí vamos Ahorita a pasar Vamos a bajarle Un poquito de llama Para que no se nos vaya A pasar a la cazuela Espero que se vea bien Ahí está No está